Bien, vamos a ver un segundo ejemplo con uno de los ejercicios que propuse ayer, que es esta ecuación. Ponemos los coeficientes A, B, C, D, tantas letras como moléculas haya, E, F o las que sea. Y ahora las igualdades para cada uno de los átomos de los elementos distintos. Hidrógeno, 2A más B igual a 2D. Azufre, A igual a C, no tenemos más. Oxígeno, el orden da igual con el que empecemos. 4A más B igual a 4C más D. Aquí está por dos lados. Y nos falta el sodio. Aquí nos sale una más. B igual a 2C. Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Entonces, por ejemplo, aquí como tenemos dos iguales, pues si A vale 1, pues C vale 1. Ya tenemos dos. Podemos elegir la que queramos, ¿vale? La que parezca que es más fácil. Y si no nos sale, probamos con otra. Como tenemos C que vale 1, pues aquí podemos sacar lo que vale B. B es igual a 2 por C, de donde B es igual a 2 por 1, igual a 2. Y ya solo nos falta B, que lo tenemos aquí. O aquí, da igual. Vamos a probar con esta. 4A, 4 por A que vale 1, más B que vale 2, igual a 4C, que es 4, más D. Bueno, pues nada, de aquí sacamos que D es igual a 2. Y ahora vamos a comprobar que está bien, poniendo los valores correspondientes y realizando las sumas. Hemos dicho que B es igual a 2 y D es igual a 2. Muy bien, pues nada, sumemos. Hidrógeno, 2 más 2, 4. A la derecha, 2 por 2, 4. Azufre, 1, 1. Sodio, 2, 2. 2, oxígeno, 6, perdón, 4 y 2, 6, y aquí 4 y 2, 6, correcto.